No, porque me parece que ese es el Washington Square Porque es la isla, acá a la izquierda está la isla Eso no es que la gente se saca fotos Hay varios puentes, parece que lo sé Pero la isla de Manhattan está acá a la izquierda ¿Para algo en Brasil? ¿O lo vas a ver? Y me tiraste ahí un papito ¿Alguien de puentes que estuve ahí? Sí Total Vamos a ir a 142 Vamos a ir a 142 Vamos a ir a 2500 pies Y que hay una pista 045 Estamos poniendo por los dos de acá Un kiloguelo porque tiene que haber una manera de Bueno, quería ver si podía sacar el El viste que tira la falla de De que no está configurado el avión Ah Para que no hagan ruido, ¿no? Bueno, vamos a ir Todo es lo mismo Cuando quieras, está todo acá Sin luces ámbar Ahí va Que no fume El juego Bueno Ya lo sabes hacer Así que ya no se falta decir de nada Pues derecha y derecha Nata Pina por tarantula Bueno, bien, te trajo con algo Obvio Bien Bien También en 40 se tiene que poner más Sí La clave se ha 40 clavado Vamos a ir a hacer el freo Y aceptamos freo Bueno, vamos a tratar la pista de esa carga, ¿sí? ¿Ves? Ahí ya están las torres Sí A las torres Sí A las torres Sí, a las torres Sí, a las torres Sí, a las torres Ahí está Qué raro igual Bueno Primero igual Rotamos El avión a 15A Asento positivo De arriba Bueno, y acá más chata que está a la izquierda entonces Sí, a las torres Exactamente Bueno, vamos a dar una vueltita más chata Bueno, vamos a dar una vueltita más chata Sí, a las torres No, por favor Está así medio perdido No, sí, está bien Está allá de la izquierda Tiene que estar para acá adelante Sí, no, no Estás ahí con la izquierda ¿no? No No Ahí la vi en el mapa Nacho, ¿te fijás con el mouse? Si la haces con la ruedita del mouse No, la izquierda es aquella ¿Aquella allá? Sí, acá está Sí, acá está Ah, está bien Sí, esta que está a la derecha entonces la derecha era de la isla si, si, esta bien, todo eso es la isla nunca despegue la guardia bueno, bueno, como es rápido casi que no se nota la caída bien, vamos a ir ahí nos queda perfecto, rodeamos toda la isla y toda la parte de allá está bueno que son esas ruedas? el trim, lo que yo digo eso te sirve para si vos estabas haciendo mucha fuerza en el avión vos si el avión lo soltás se cae ahora se cae ahí se cae, a ver, soltalo ahí empieza a bajar, entonces vos te dirás que te da el trim por la nariz arriba, para el otro lado ahí la idea es que vas a empezar bien y el avión baja solo volando no es como el auto que viene a estar todo el tiempo volándolo o el piloto automático no, el piloto automático es el piloto automático el piloto automático es como un piloto que te está volando el avión es como un tripito que te está volando el avión el trim, vos lo dejas compensado el avión para que el avión vaya solo sin que nadie toque nada ni un piloto automático, ni un piloto personal exacto bueno, muy bien bueno, muy bien no, no no, no no, no no, no no, no 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 porque esto es algo no 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 allá está Kennedy allá está Kennedy y Kennedy que tal te encuentras de la isla y Kennedy está pasando la isla hacia el mar la isla debería estar frente a nosotros pero no, no lo viste bueno yo pensé acá lo digo Kennedy ahí es un edificio importante ahí es un edificio importante es un edificio importante es un edificio importante eso es un edificio ahora sí ahí se ve el Parise Bay bueno, no sé si es Parise Bay pero ahí se ve el edificio importante bien, vamos para allá eso es la isla perfecto qué tardecita en la isla, eh estamos hace noche que va a dar ahora el anochecer tiene que ver con el programa o con la hora que es afuera o sea con nuestra hora tipo no, porque no sé que son dos menos o una menos no sé cuántas menos pero ahí dos horas dos horas y allá serían las casi cuatro bueno, están en invierno están en invierno bueno, puede ser, no? que oscure es como el primero no sé, no tengo ni idea pero hay muchas cosas acá están las pistas de Santo Amor de la Guardia exacto no, si no caer despegado no puedo ir por izquierda como habías dicho si, vamos a optar bastante subida vamos a optar a la isla bordeamos la isla y volvemos acá para aterrizar por la Guardia nada y el Farsad está ahí hay coche hay coche acá el Farsad ahí aquí está las pistas no se puede hacer el volante vamos a comprar mi aca he esquivamos con otra grande perfecto Una vez nos pidió un piloto que vino, nos pidió aterrizar en el Carlson Ah, como hizo... Sí, sí Dicimos que no, que esas cosas no se ha mostrado Pero bueno, que se lo bajen, estáis simuléticos Están enloquecidos por aterrizar en el Carlson Viene cada uno, uno quería entrar a la cancha de arriba Que luego hagan el helicóptero, igual un simulador de helicóptero Ah, tiene cada uno que... personajes Bueno, ahí... Vamos a seguir con arriba de Hudson, ¿verdad? Y también... Lo malo de lo de que esta noche sienta así es que no se va a ver muy bien El centro de parque Y en realidad no Eso es... Newark Nada Ni bueno Bueno, acá se quedó un poquito más bajo Ah, no es que muy arriba Ahí estamos casi, casi No... Para el parque de parque de parque... Para ellos realizar la vista No, si a mí te queda limpiada, si lo ves todo mejor Vamos a realizar la vista, ok Acá, mira, acá se ha del centro del parque No... Cogela No, listo, pero bueno Vas a ver si con estos escenarios que son tan pesados de información Que más de la distancia de la distancia, o no... Un parque de parque de parque No, solo se ha de la distancia No, cabe una distancia ¿Se acuando de la distancia? No, Pedro No, no, allí... No, hay una distancia No, nadie, viva la distancia Ya, tengo cuidado No, la distancia No, 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 si suena Un parque de parque de parque de parque de parque de parque Ahí está la jota de libertad Ahí delante Ah, ahí se ve ¿Tu hermana para dónde viene? No, mi hermana vive para allá atrás Acá está el Chrysler Que dice que se ve ¿Se ve más duro bien? Si Y toda la zona de allá es que aparte, ¿no? La Wall Street, no Toda aquella punta de la isla Los edificios, ¿cierto? A tu izquierda Antes de cruzar la isla, está Wall Street Ah, está bien Si, si quiere es igual de ir para abajo No tenés la atención Este escenario está grabado antes de la fría octava Porque no está en la fría octava Es que es donde estaban las torres gemelas No, creo que es que son el tipo de... Como una... No, no, no Es una torre Es una torre Ah Creo que de la torre gemela Habían dejado una... Hicieron ahí unos pilotones Pero además está la fría octava La nueva Es una torre Sí Está bien A su manchmal Más bien Acá No lo tengo aquí No se va a dar la distancia Más bien 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 Vamos a fijar ahí Despacito por el quiebro No recuerdo el nombre de este puente Se une en Jersey con Manhattan Con Brooklyn Se que hay uno solo que es muy conocido Si Y esto que está abajo es Riker, la cárcel Está afuera Manhattan esto Si, está justo delante de Manhattan Vamos a regresar en Kennedy o en... Vamos a regresar en la guardia, que más ahí se ve la pista ¿Esto que está acá despejando? ¿Vos ahí? Si Pero vos ahí mira, vos ahí con... Así como estás Mantenemos ese esquema A este que tienes ahora, libera las alas Perdón, igual no, ese es el... Bien, nos vamos a utilizar Vamos a sentar aquí por acá ¿Pero cómo quiere? ¿Queremos la pista delante o no? Si, va a quedar medio incómodo Porque con esta, acá está la pista, mira Ah Que dejamos medio salto Bueno, vamos a caer en él A ver si te puedo cambiar más rápido No, sí, ahora... No, si ahora... Está bien, nos vamos para allá Yo ahora te voy a ir guiando ah, esta es una no, esta bien, vamos a ir a la pista que se ve allá la que tenemos frente a nosotros, el perpendicular a nosotros estamos perpendiculares, si entonces debemos fijarse a la derecha exacto, apenas por la derecha 0.4, no necesitamos un número encima, si, esta bien, esta perpendicular así que mantenete ahí un poco de alternativa si, si, vamos a pensar hay que pasar oye, pasan todas ¿eh? hoy están pasando todas es un quilombito ahí, igual si está muy bajo vamos a hacer algo para el pie entre más cómodo vas a pasarte, anda para arriba anda para arriba y vamos a hacer un viraje por derecha para entrar, si si, vamos a ir abajo, a ir abajo, a ir abajo, a ir abajo vamos a la derecha y a esperar un poquitito lo que pasa es que va a salir muy pegado en la derecha en la derecha en la derecha en general los aerolines pasen entre entrada y vamos para acá ah, si, vienen por acá sí ¿y lo estás haciendo acá también? vienen por el atlántico los aerolines que vienen por ejemplo por Buenos Aires hacen esta, en general esta entrada muy bien del traguito bueno, vamos a seguir dirigiendo para allá Bank Angle, Bank Angle Bank Angle, Bank Angle Bank Angle Bank Angle, Bank Angle Ahí más, nivela de las alas nivela de las alas, nariz arriba Ufff Ahí va Mantenete ahí, nariz abajo Ahí ya se ve la pista Sí Nariz arriba, no tanto nariz abajo Poné la nariz acá, mirá Ahí Sí Eso Vamos a tener la nariz abajo Tienen que mirar tu vaso por la izquierda Mirar tu vaso por la izquierda Mirar tu vaso por la izquierda Y la manzala, un poquito más por la derecha Sí, apenita más por la derecha Vamos más por la derecha, ahí están las dos luces que te tiran blancas Bueno, ahí tengo que ir, así que vamos por la derecha Nariz arriba Los árboles no pasan nada, eso es lo bueno Ahí Ahí empezaba a bajar nariz Despacito, mantener abajo, pero no la bajes a ir a la tierra, ¿sí? No, por la derecha, vamos, que no te vayas por la izquierda Eso Está ahí 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 Acá Ahí, bien, acá está la La pista, así despacito, vamos por la izquierda Vamos para la izquierda Bien, ahí está para abajo, para la izquierda que feo, una gente en pánico estamos haciendo zapitos bueno, ya había, ahí quedó esta fue la peor de la sentada bueno, vos querías fuita al agua está grabado eso Dios bueno bien, sacando esta última espectacular un lujo, te gustó a ver si quieren una foto acá, los dos, así tienen pueden tener una foto para que te apago